Buenas noches, un gusto como siempre poder acompañarlos. Yo lista, por supuesto, como en cada ocasión con los detalles y la información meteorológica. Se mantiene en buena parte del país las condiciones de cielo despejado o con escasas nubes. Hemos estado mencionando una de las ramas de la corriente en chorro que deja nubosidad medio variable a lo largo del occidente, sectores del centro y a lo largo también de la región noreste del país. Hemos estado también mencionándoles y platicándoles acerca del sistema frontal que recorre la parte norte y noreste del país dentro de estas próximas horas, generando sobre todo un ambiente frío, descensos en la temperatura principalmente dentro de las próximas horas hacia estas regiones del norte y noreste del territorio nacional para que lo tengan en consideración. Una tormenta invernal o un sistema de baja presión avanzando, pero por la Unión Americana siendo favorable para registrar condiciones de inestabilidad, precipitaciones, incluso estas mixtas. Esto quiere decir que además de lluvia, agua, nieve o nieve puede estarse presentando hacia esta zona para que lo tengan en consideración. Vámonos de lleno con los detalles para esta noche. Pocas nubes, un ambiente fresco y 17 grados para finalizar esta jornada. En Ciudad de México, ¿qué esperamos este lunes? Cielo medio nublado muy temprano, 9 grados la temperatura inicial, parcialmente soleado por la tarde, el valor máximo en los 23 grados y hablamos de algunas nubes para finalizar esta jornada con 14 grados centígrados. Estos próximos días, lo que resta de la semana en la ciudad, mínima de 9, máxima de 24 este martes, cielo con escasas nubes, 10 con 23 este próximo miércoles, jueves mínima de 8, la máxima en los 23 grados en el transcurso de la tarde, en la Perla Tapatía, cielo soleado, 10 con 27, máximas de 26 para este martes y miércoles, también condiciones de escasa nubosidad, en Toluca 4 con 19, cielo medio nublado, mínimas de 2, máximas de 18 a 19 grados para martes y miércoles, condiciones de nubosidad media o parcial y un ambiente fluido al amanecer con temperaturas de un solo dígito. Y este también es el panorama para Puebla, 8 con 23 este lunes, condiciones de cielo soleado, máximas de 22 a 23 grados martes y miércoles y condiciones de escasa nubosidad. Y si hablamos de la fase lunar, precisamente estamos en una luna menguante y el cambio será este lunes 14 de diciembre a las 10 horas con 16 minutos hacia una luna nueva.